Imagina esto. Si tuvieras alas, si las tuvieras, ¿volarías? Si tuvieras alas, ¿volarías? ¿Lo harías? ¿Volarías? Yo lo haría. Si tuviese alas, volaría. Tengo piernas y camino. Y si alguien me dijera, no deberías usar las piernas para caminar, ¿qué le contestaría? Tú estás loco. Estás loco. ¿Os imagináis decirle eso a un pájaro? Escucha, pajarito, no deberías usar las alas para volar. Menuda estupidez. Porque el pájaro puede volar. Y como puede, lo hace. Tiene esa capacidad y por eso lo hace. Del mismo modo, tú tienes la capacidad de sentirte satisfecho. Tienes la capacidad de ser feliz. Nadie debería decirte, nadie debería decirte que no debes ser feliz, que no debes sentirte satisfecho. Porque tienes esa capacidad. La auténtica satisfacción solo nace al saber la verdad. Habéis oído, la verdad os hará libres. ¿No es así? ¿De qué? ¿Libres de qué? ¿Qué te tiene esclavizado? Te esclaviza la ignorancia, la ira, el miedo. Y el día que se corten esas cadenas, que solo la verdad puede cortar, cuando se corten esas cadenas, serás libre. No porque lleves una camiseta que ponga libre, sino porque sentirás en tu corazón que lo eres. Saber es lo que te hará libre. Saber. Hasta que sepas, hasta que lo sientas, hasta que comprendas esa alegría que mora en tu interior, todo será pura teoría. No quiero que os hagáis creyentes. Quiero que sepáis, que sepáis, despierta a esa posibilidad, a esa realidad. Tu vida ha sido bendecida. Lo ha sido. Conoce esa bendición. Conoce lo divino que mora en tu interior. Conócelo. Vive en la claridad. Vive tu vida. Camina por el sendero de la vida con los ojos de par en par. Y contempla las maravillas que puedes admirar. porque eres muy afortunado. Estoy aquí para darte este mensaje. La prosperidad que buscas está en tu interior. La alegría que buscas está en tu interior. Que este año y cada día de tu vida estén llenos de la bendición de lo divino.